Soy Uriol Jiménez Agoyó, trabajo en la Fábrica del Sol, que es un centro de educación y divulgación sobre el medioambiente urbano y la sostenibilidad, el Ayuntamiento de Barcelona, y nos dedicamos a la formación y capacitación de la ciudadanía en temas ambientales y de sostenibilidad. La Fábrica del Sol intenta ser un edificio demostrativo que integre las diferentes instalaciones o sistemas de energías renovables y de recursos sostenibles. Vemos aquí arriba una instalación de tubos de vacío, que es el sistema de captación de la energía solar térmica. A través de los tubos calentamos agua, que se acumula en un depósito de acumulación, y nos permite guardar agua caliente. Con esta agua caliente generamos aire frío o aire caliente que nos sirve para refrigerar o calefactar el edificio. En este lado de aquí vemos una parte de la cubierta verde de la Fábrica del Sol. Tenemos distintos espacios repartidos por toda la cubierta donde hay plantas. Estas plantas básicamente las tenemos como un espacio agradable, amable para nosotros, como otro espacio verde de la ciudad y como un sistema de aislamiento térmico natural del propio edificio. Las captas captan la humedad del aire y esta humedad impide que penetre en el interior del edificio. Entre medio de estas baldosas vemos que no hay ningún tipo de junta. Aquí lo veremos un poco más de cerca. Pero lo que tenemos aquí debajo es un depósito de agua de lluvia. Almacenamos el agua de la lluvia cuando llueve para usarla dentro de lo que son los inodoros de los baños. Esto es un mapa verde o mapa ecológico, se le llama. Y lo que hay es referencia de distintos puntos de interés ambiental de la ciudad de Barcelona. Encontramos huertos urbanos, parques y jardines, puntos limpios donde llevar los residuos, depósitos de agua de lluvia, instalaciones solares térmicas, instalaciones solares fotovoltaicas. Esto está cerrado para impedir el sobrecalentamiento del edificio, pero a través de estas ventanas de la claraboya nos permite iluminar con luz natural directamente a la primera planta del edificio. Este sistema de captación es una tecnología que es más demostrativa que aplicada y es por fibra óptica. Hay 12 lentes, cada lente está conectada a un hilo de fibra óptica y estos 12 hilos nos llevan hasta la planta baja del edificio donde tenemos un sol enorme que nos da luz natural y nos permite iluminar una de las salas del edificio únicamente con luz natural. Aquí al fondo, nos damos la vuelta, vemos las instalaciones solares fotovoltaicas. Barcelona un poco fue pionera a nivel europeo, a nivel de sostenibilidad, sobre todo del sud de Europa. Desde el año 2000 tiene una ordenanza, que es la ordenanza solar térmica, que fue la primera ley municipal a nivel de instalaciones solares térmicas y es una ciudad que cada vez trabaja más en pro de la sostenibilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!